Sebastián les pregunta que si van a ir esta noche. Iván responde que obvio que sí, que él cree que se va a perder la oportunidad de ver a Carolina Orivares otra vez esta noche. Pero Iván le responde que no quiere que vaya a convertir esta noche en algo de que tengan que lamentar. Miguel llama a Lucía y le dice que Marcela pidió una cita con el especialista que la atendió allá en la fertilización. Sebastián está hablando por teléfono con Gaviota y escucha como Salinas la llama gritando. Este le pregunta que si es Salinas. Gaviota le responde que quiere que le prometa que no va a armar ningún escándalo. Pero Sebastián le responde y le dice que le diga a Salinas que no piensa permitir que le grite y que si esta noche se le ocurre gritarle lo mata. Lucía llama al doctor Poveda y le dice que su cuñada pidió una cita con él. Este le dice que ya está cansando, que ese juego se está poniendo muy peligroso. Y se ve cuando Marcela llega al consultorio de este doctor a cumplir la cita.